... Amigos de los animales ¿Habéis visto? ¿Qué pasada de anfibio? Bueno, pues se trata de un sapillo pintojo El nombre, sapillo pintojo ibérico El nombre científico es Discoglossus galganoi Y estoy muy contento de haberme lo encontrado Porque, bueno, lo he comentado ya en varios vídeos En Valdemoro tenemos cuatro especies de anfibios Cuatro, nada más Que son el sapo corredor La rana común o verde Este, el sapillo pintojo Y el sapillo moteado Solamente cuatro A veces se ven por el pueblo Algunos ejemplares de sapo común Pues, por ejemplo Una vez, hace unos años Aparecieron en los lagos del Restón Causando un gran revuelo, por cierto Parecía como si la gente hubiese visto un demonio A veces también, de cuando en cuando Pues algún vecino del pueblo Se encuentra con alguno en su casa En su jardín Pero aquí no se reproducen Entonces, son ejemplares erráticos Que debe ser que vienen de otras partes El sapo común hace grandes desplazamientos Así que ese no lo cuento En verdad, que vivan aquí Que se reproduzcan aquí Son esos cuatro El sapo corredor Y la rana común No presentan problemas de conservación Sin embargo, este El sapillo pintojo Y el sapillo moteado Sí que los presentan Entre otras cosas Este además es un endemismo ibérico Y sus poblaciones En algunas partes Pues cada vez están más amenazadas Nuestra responsabilidad es muy grande ¿Por qué? Pues porque el día que perdamos a esta criatura De la península ibérica La perdemos del mundo entero De ahí la importancia de los endemismos Dicho esto Tras esta introducción Vamos ya a verlo en detalle Pertenece a la familia Alitidae o discoglosidae ¿Por qué a una o a otra? Bueno, pues según a criterios De los herpetólogos que lo clasifiquen Hay algunos herpetólogos Que consideran que la familia es Alitidae Y lo agrupan junto con los sapos parteros Y otros lo engloban en una familia propia Que es discoglosidae En cualquier caso Aquí en la península ibérica Tenemos a este Al discoglosus galganoi Y luego tenemos otro Que es el discoglosus pictus Que estaría en el norte En el noreste, mejor dicho Y cuyas áreas de distribución no coinciden Bueno Pues vamos a verlo Un consejito que os doy Cuando tengáis que ver así algún anfibio Y queráis que el animal esté tranquilo Le ponéis aquí un poquito de agua Un dedito Y el animal está tranquilo Y vosotros podéis grabarlo Podéis verlo Si no le pusierais agua Pues que es lo que haría Se pondría a dar saltos como un loco Y sería una locura Pues nada Una descripción rápida Es un anfibio Es un anuro De mediano tamaño Tiene Normalmente tienen 4 o 5 centímetros Excepcionalmente Nos podríamos encontrar con ejemplares De algo más de 7 centímetros La coloración de fondo Ahí la estáis viendo La coloración de fondo Suele ser parduzca Grisácea Crema O beige Y sí que es cierto Que tienen unas manchitas De color más oscuro Que le dan un aspecto Un poquito como de leopardo Aquí lo estáis viendo Todas estas manchitas Que tiene el animal Algunos individuos Tienen otro diseño A base de rayas Y luego hay otros individuos Que tienen una coloración uniforme Que puede ser rosada Grisácea Y aquí en Valdemoro Pues es bastante frecuente El melanismo Es decir Individuos Completamente Negros Completamente Oscuros ¿Cómo distinguirlo Por ejemplo De especies similares? Bueno Especies similares Ninguna No lo vais a confundir Con otro anuro Aquí en la zona centro Vamos Prácticamente imposible Sí que es cierto Que excepcionalmente Lo podríamos confundir Con la rana común Bueno Pues aquí estoy señalando Las palmeaduras En la rana común O rana verde Las palmeaduras Son mucho más grandes Ok Llegan hasta el borde De los dedos Aquí no Aquí no Y luego también Sí que es cierto Que la coloración Como ya os he dicho Predominan los tonos Base O crema O grisáceos Mientras que la rana verde Como su nombre indica Pues lo que va a predominar Siempre Son los tonos Verdosos Ahora bien ¿Cómo distinguir En esta especie Machos de hembras? ¿Se puede? ¿Existe dimorfismo sexual? Sí La respuesta es que sí Veréis Durante el celo Aquí En los machos Van a aparecer En los dedos interiores Unas manchas negras Que se llaman Callosidades Ok Y eso Durante la época de celo De un color Negro Oscuro Callosidades Nupciales Y luego Los machos Aquí Las palmeaduras Son bastante más extensas Que en las hembras Ahora en un ratito Os cuento por qué Y en cuanto a la descripción Poco más que añadir La cabeza Ahí la estáis viendo La cabeza es pequeña Y las pupilas Tienen forma Ligeramente Como de corazón Acorazonada O como en forma De gota de agua Si hago un poquito De zoom Igual Se la podemos ver Si no Como ahora lo voy a soltar Justo al lado De donde lo he encontrado Pues a lo mejor Lo podemos ver Bueno Ahora en esta toma No se ve No importa Muy bien Muy bien Pues esto amigos En cuanto a la descripción Ahora bien En cuanto a la distribución Pues ya os la he dicho Es un endemismo Un endemismo ibérico Que responsabilidad tan grande En cuanto a lo que En cuanto a lo que Conservación Se refiere Que responsabilidad tan grande Amigos Cuando estamos ante un endemismo Un endemismo Es una criatura Ya sea un animal O una planta Que solamente se encuentra En un lugar En un lugar específico Si esa especie Desaparece de ese sitio Desaparece del planeta entero De ahí la importancia De conservar los endemismos Ahora bien En cuanto al hábitat Donde encontrar El sapillo pintojo mediterráneo Porque no es fácil De hecho os voy a confesar una cosa Solamente Los encuentro En Valdemoro Yo solamente Se Sé encontrarlos Solamente Sé buscarlos Aquí en mi pueblo Y cuando salgo por ahí A bichear a otros sitios Nunca los encuentro Obviamente Los hay ¿No? Pero no es un animal Que abunde Ni es un animal Excesivamente fácil de ver El hábitat Bueno Pues voy a hacer una visual Para que veáis Aquí en Valdemoro Donde estoy ¿Eh? Fijaos ¿Eh? Fijaos En verdad amigos Estos animales Lo que hacen Es que van a vivir Cerca de las aguas En las que se van a reproducir Estos animales No les gusta Para reproducirse Las grandes masas de agua Ni los ríos grandes Caudalosos No Prefiere los pequeños charcos Charcas de pequeño Y mediano tamaño También los podemos encontrar En arroyos En manantiales En estanques Y en pequeños Los pequeños estanques De jardín De En algunas fuentes Parques Abrevaderos Y demás Es decir Masas de agua De pequeño porte No es habitual En grandes lagos En embalses En ríos Y si apareciera En alguno de esos sitios Siempre En En zonas Más o menos Que se han quedado aisladas Y en las que habitualmente No tienen acceso Los peces ¿Ok? Eso en cuanto al hábitat En cuanto a En cuanto a la alimentación Pues invertebrados De pequeño tamaño Arañas Opiliones Escarabajos Moscas Ya habéis visto Que es un animal pequeñito Entonces todo lo que cace Tiene que ser pequeñito también Ocasionalmente Pueden ser caníbales Fijaos La verdad es que es un sapo Es un sapillo precioso Más parecido a una rana Que a un sapo Aunque los términos rana O sapo Solamente tienen validez Cuando hablamos De las ranas auténticas De la familia Ranidae O de los sapos auténticos De la familia Bufonidae ¿Cuáles son los enemigos De este animal? Pues los que tienen La mayoría de los anfibios La culebra de hiperina La culebra de collar El aguilucho lagunero El turón La nutria Los enemigos básicos De todos los anfibios Por último En cuanto a la reproducción Amigos Este es un aspecto Que literalmente he estudiado He estudiado bastante bien Como esta especie Me gusta mucho Pues llevo como 10 años Aquí en mi pueblo Literalmente estudiándola De hecho mi cuaderno de campo Está lleno de anotaciones Sobre esta especie Bueno pues yo he descubierto Que aquí en Valdemoro Tiene dos fases Una que es primaveral Y otra que es otoñal Mejor que primaveral Yo diría que Hay una fase de reproducción Que suele ocurrir A finales del invierno Principios de la primavera Y luego hay otra Que es otoñal En esta especie Y ahí es lo que os decía De las palmeaduras Los machos Tienen unas palmeaduras Más extensas que las hembras Porque han evolucionado así ¿Por qué? Porque los machos Siempre permanecen En las masas de agua Más tiempo que las hembras De ahí que necesiten Nadar algo mejor Entonces Finales de febrero Mediados de febrero Principios de marzo Se empiezan a reproducir Y luego vuelve a haber Otro periodo En otoño Normalmente A mediados de octubre En esta especie Que sepáis Que los renacuajos Son muy rápidos A la hora de completar El proceso De la metamorfosis entero En solamente 21 días Fijaos 21 días En 3 semanas El renacuajo Ya ha completado La metamorfosis ¿Por qué? Bueno pues porque Esta especie Ha evolucionado Para reproducirse Muchas veces En charcos En masas de agua De pequeña entidad Masas de agua Que se van a secar Entonces el renacuajo Tiene que ser capaz De hacer la metamorfosis En el menor tiempo posible Aquí aunque se llama sapillo Y nos podría inducir A error Podríamos llegar a pensar Que es un sapo verdadero En verdad las hembras No ponen cordones de huevos Como hacen los sapos verdaderos Del género bufo No Aquí lo que las hembras Van a poner Son unos huevos Más parecidos A los paquetes de huevos De las ranas Que caen al fondo Ok Es que resulta Que los términos Rana y sapo Aunque tienen mucha validez En un sentido cultural No tienen demasiada validez taxonómica Al no ser Como ya os decía Que nos refiramos A ranas auténticas O a sapos auténticos Ya haré un vídeo sobre ello Bueno amigos Pues vamos a soltarlo Donde lo he encontrado Ok Y vamos a ver Que hace Habitualmente estos animales Que creo que no lo he dicho En el vídeo Son nocturnos Verlos por el día Es complicado Muy complicado Solamente si salimos Muy tempranito Por la mañana Y sobre todo Si los pillamos En época de reproducción Pues podemos tener Más posibilidades Fijaos Ahí está Se camuflan bastante bien Con el fondo del lago De la laguna De la charca Del charco Se camuflan bastante bien Y pueden aguantar sumergidos Mucho rato Qué preciosidad Ahí lo estamos viendo No se llega a distinguir Excesivamente bien Quizá la pupila Pero que sepáis Eso Que tiene forma de Como de corazón O como de una gota De agua invertida Ahí se ve Un poquito Precioso Bueno amigos Espero que el vídeo Os haya gustado Siempre Es un placer Encontrarme Con esta especie Porque solamente Me la encuentro Aquí en mi pueblo Y me hace mucha ilusión El sapillo pintojo Y nada Os veo en el siguiente Y el que quiera Pues lo que vengo diciendo Últimamente en los vídeos ¿No? El que quiera Seguirme por Instagram Gonzalo Calamita 85 Subo contenido Así muy variadito Os veo en el siguiente Amigos ¡Gracias!